En este problema de programación lineal nos dice que una empresa de transportes tiene dos tipos de camiones y los de tipo A con un espacio de refrigerado de 20 metros cúbicos y un espacio no refrigerado de 40 metros cúbicos. Y el otro tipo de camiones de tipo B con igual cubicaje al 50% de refrigerado y no refrigerado. La capacidad de cada camión es de 60 metros cúbicos. Eso quiere decir, naturalmente, que tiene una capacidad de 30 metros cúbicos para el refrigerado y 30 metros cúbicos para materias que no se necesiten refrigerar. La contratan para transportar 3.000 metros cúbicos de producto que necesita refrigeración de hasta 3.000 metros cúbicos de producto que necesita refrigeración y hasta 4.000 metros cúbicos de producto que no la necesita. Entonces nos dice que el coste por kilómetro de un camión de tipo A es de 30 euros y el de tipo B es de 40 euros. Nos pide cuántos camiones de cada tipo A de utilizar para que el coste total sea mínimo. Bueno, pues vamos a la pizarra y vamos a llamar A al número de camiones de tipo A y B minúscula al número de camiones de tipo B. Bueno, la función objetivo, que nos da el coste por kilómetro, vamos a llamarla F, dependerá de A y B, es el coste, coste por kilómetro. Vamos a llamarla F de A y B y entonces, pues claro, como cuesta 30 euros por kilómetro, cada camión de tipo A pues será 30 por A. Si cuesta, además, los camiones de tipo B, 40 euros por kilómetro, pues tendremos 40 por B. Bueno, esta es la función objetivo que representa los costes, y por lo tanto debemos buscar el mínimo para minimizar los costes. Claro, ciñéndolos al siguiente sistema de restricciones. Sistema de restricciones. Vamos a anotarlo ahí abajo, que ya sabéis que viene dado por un conjunto de desigualdades de inequaciones. En primer lugar, vamos a hacer aquí una tablita para resumir los datos del enunciado. Aquí pondremos las condiciones para los camiones de tipo A y para los de tipo B. Aquí pondremos con refrigeración y con no refrigeración. Con refrigeración los camiones de tipo A tienen una disposición de 20 metros cúbicos. Esto va en metros cúbicos. Los datos que figuran en esta tabla están expresados en metros cúbicos. Y para la zona no refrigerada, cada camión de tipo A tiene una capacidad de 40 metros cúbicos. Y los camiones de tipo B son mitad a mitad, 30 y 30. Daros cuenta de que los camiones son iguales en capacidad total, pero unos tienen más disposición que otros en el espacio de refrigeración. Los de tipo A tienen igual espacio de refrigeración y de no refrigeración. Y los de tipo A tienen 20 metros cúbicos de refrigeración y 40 metros cúbicos para guardar cosas que no requieren refrigeración. Bueno, pues entonces el sistema de restricciones es el siguiente. Según lo que hemos leído en el enunciado, en primer lugar, A tiene que ser mayor o igual que 0, naturalmente, y B mayor o igual que 0. Y por otra parte, 20 por A, A es el número de camiones de tipo A, recordémoslo, más 30 por B. Esto tiene que ser menor o igual que 3.000 metros cúbicos como tope. Recuerdo, otra vez, vamos al enunciado para que os quede bien claro esto. Que aquí lo dice, lo contratan para transportar hasta 3.000 metros cúbicos de producto que necesita refrigeración. Y hasta 4.000 metros cúbicos de producto que no necesita refrigeración. Vale, pues hasta 3.000 metros cúbicos que necesita refrigeración. Y la otra condición es que 40 por A más 30 por B, pues esto sea menor o igual que 4.000. Vale, bueno, estas son las cuatro condiciones, cuatro inequaciones, que van a dar lugar a la región factible. La región convexa del plano en la que tendremos que buscar el mínimo, en este caso. Vamos a ordenar, vamos a establecer que la variable dependiente sea B y la independiente sea A. Y al despejar B en estas inequaciones, nos queda que B es menor o igual que menos 2 tercios, ya simplificando, por A más 100. Simplificando ya digo, ya digo, ya digo, y la segunda, B menor o igual que 4 tercios de A más 400 partido por 3. La tercera y la cuarta, A mayor o igual que 0 y B mayor o igual que 0. Bueno, ya sabéis, voy a etiquetar las inequaciones, que para representar la región factible tenemos que intersecar los semiplanos conforme a las desigualdades que figuran en las desigualdades. Los semiplanos que nos dan, considerar en este caso el menor o igual en las dos primeras y el mayor o igual en las segundas. Las rectas que contienen los lados, bueno, que determinan el contorno de la región factible, pues las obtenemos cambiando la desigualdad por un igual y así obtenemos las ecuaciones explícitas de estas rectas. En forma explícita. La segunda recta, que corresponde a la desigualdad 2, pues es B igual a menos 4 tercios de A más 400 partido por 3. La tercera es el eje de ordenadas, A igual a 0, y la cuarta es el eje de abscisas. Bueno, entonces yo voy a utilizar GeoGebra para que os animéis también a usarlo en casa y comprobéis lo que hacéis a mano. Y voy a presentároslo ahora tal como está esto. Ahí ya he dibujado las rectas, la 1, la 2, la 3 y la 4, y al interpretarlos en la intersección de semiplanos me queda esta región factible. Esta es la región factible, la que está coloreada. Vale, pues entonces yo aquí me he puesto un deslizador para que la recta roja, que es una recta representativa de la familia de rectas paralelas asociada a la función objetivo. Esta función objetivo es la de siempre. A ver, voy a volver atrás un momento. A esto le llamo K. Entonces me queda que despejando B voy a obtener la recta, la familia de rectas o el haz de rectas paralelas asociada a F, ¿vale? A la función objetivo. Entonces, claro, si despejo la B, obtengo que esto es igual a menos tres cuartos de A más K partido por 40. Esto es la ordenada en el origen. En el origen. Y, claro, cuando, si K es máximo, entonces, K partido por 40 también lo es, ¿no? También lo es. Así que me voy a fijar. También es máximo. De todas las familias de rectas de la función objetivo, aquella que tenga ordenada en el origen K partido por 40, máxima. Porque esto va a hacer que K, que es la función disfrazada de letra, por comodidad, también alcance un máximo. Entonces, la ordenada en el origen es ese puntito rojo que ya veis aquí el valor que tiene en cada momento. Es la ordenada en el origen de la familia de rectas, K partido por 40. Si voy cambiando... A ver, un momentito que... Si voy cambiando... Se me ha puesto esto aquí y no podía cambiarlo. Ahora no tengo activo esta pantalla. A ver, si puedo volver atrás. Ahora, digo que si cambio el valor de E, que es la ordenada en el origen, aquí, veis que la recta se desplaza, ¿no? Aquí voy barriendo con la recta representativa de la familia de rectas de la función objetivo, voy barriendo todos los puntos de la región factible. Entonces, está claro que en el punto B alcanza un máximo de la ordenada en el origen, en el punto A un valor intermedio y en el punto C alcanza el valor más pequeño. A ver si se ve bien. En el punto C alcanza el valor más pequeño de todos los posibles. Claro, en el punto D, en el vértice D, el valor es 0. Desde luego, no tiene sentido. Entonces, lo que buscamos es un número de camiones de tipo A y un número de camiones de tipo B que den mínima la función objetivo. Esta, este valor, este número que minimiza el coste, el valor de la función objetivo, nos lo dan las coordenadas del punto C y las coordenadas del punto C, como veis, son 100 de abscisa y 0 de ordenada. Este es el máximo. Entonces, volvemos otra vez a la pizarra. Voy a pasar una nueva página. La f máxima, digo mínima, perdón, se alcanza para el punto de coordenadas 100, 0. Este es el valor de A y este es el valor de B. Y esto es igual, ya tenemos escrita la función objetivo como es, son 30 por A, 30 por 100, más 40 por B, 40 por 0. Esto da 3000, que son euros por kilómetro recorrido. Euros por kilómetro, fijaros que la flota de camiones que tenemos que lanzar es muy grande, es de 100 camiones de tipo A y 0 camiones de tipo B. Curiosamente, todos los camiones que tenemos que utilizar para que el coste sea mínimo son del tipo A, ninguno de tipo B, coste mínimo. Entonces, 100 camiones de tipo A es lo que necesitamos y 0 camiones de tipo B. Pues eso es todo. Así, aquí terminamos el problema de programación lineal. Pues hasta la próxima. ¡Gracias!